Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar de la final del campeonato nacional, que será entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Zaprisa. Vamos a lanzar una pregunta, ¿qué pesa más la inactividad que tiene el Deportivo Zaprisa por haber quedado afuera en semifinales y un parón? ¿O la carga de partidos que tiene el Club Sport Herediano acumulada en este semestre? Su servidor es Steven Oviedo en compañía de Daniel Jiménez. El saludo, Daniel. El saludo, Steven Parose, para todos los amigos de Nación.com, ya hay finalistas, ya están los dos mejores equipos del campeonato nacional, se trata del Zaprisa y el Club Sport Herediano, no hay más. Sí, ¿cómo ve la pregunta? Entonces, ¿qué pesa más que es más difícil sobrellevar la inactividad para el Zaprisa o la carga de partidos para el Herediano? Me parece que la inactividad del Zaprisa, y le voy a explicar por qué. Dos partidos en 35 días, me parece fatal desde el plano físico, por más de que usted dispute fogueitos contra Uruguay de Coronado, haga entrenamientos intensos, no es lo mismo estar en competencia, ya en niveles competitivos cada fin de semana. A incluso desde el plano mental hay cierta relajación, no voy a decir que los jugadores están relajados de este tipo de partidos, no. Pero es una tendencia del ser humano también, ¿verdad? Porque el fin de semana no hay competencia, entonces vamos a entrenar, y yo creo que, y a entrenar intenso y todo lo que quiera, pero no es lo mismo. De hecho, eso se ve mucho cuando llega un jugador inactivo a un equipo, y uno en la presentación siempre le consulta a los jugadores o la prensa, les dice en qué estado anímico está, o físico, perdón, y ellos dicen, estoy bien, no he estado jugando, pero sí he entrenado bastante y falta ponerme a tono. O sea, es evidente que eso también se puede traer a colación en este momento, y por eso le sirvo de refuerzo a este argumento de que le pesará más la inactividad al Zapriza. Yo creo que sí, esa inactividad al Zapriza es complicada, pero no se puede obviar, Daniel, la situación que vive el herediano. El herediano llega con 10 partidos más que el Deportivo de Zapriza en el semestre. ¿Por qué 10 partidos más? Porque jugó 8 de Liga con Kaká, jugó la serie final contra la Liga Deportiva La Juelense, el Zapriza no disputó esa instancia, entonces son 10 partidos más de lo que ha jugado el Zapriza en todo el semestre. Entonces, es complicado, Daniel. Ayer, en el triunfo del herediano contra la Liga Deportiva La Juelense, en penales había ya jugadores que físicamente no estaban bien, ¿verdad? Lo de Pablo Salazar no sale como titular, queda en la banca porque no estaba para 90 minutos, era complicado. Leo González y Junior Díaz no pudieron estar en el partido, ya que el Scherfuler al final del compromiso lo sacan de la cancha porque estaba, como dicen, reventado. Yo entiendo que físicamente puedan estar golpeados porque así es, han tenido lesiones por sobrecarga muscular y todo. Pero, Steven, el tema anímico para el herediano es una motivación tremenda. O sea, silenciaron la cueva, silenciaron el Morera Soto, pero a veces cuando las piernas no responden se juega con el corazón. Y yo creo que eso ha quedado demostrado en estas series con el herediano. Por eso creo que, vamos a ver, aquí no estamos diciendo que ya por esto o por nuestros comentarios ya un equipo vaya a ser superior al otro o vaya a ganar la serie o no. Nada más es visualizando un determinado hecho, que es que Zapriza desde hace 18 días no juega y Heredia tiene 10 partidos más que el Zapriza si se toma en cuenta toda la temporada. Pero no hay que esconder que, Steven, el herediano está a dos partidos de levantar el título después de un montón de juegos más que Zapriza. O sea, son solo dos y ya. El Zapriza, eso lo puede agarrar de motivación el herediano. Bueno, el Zapriza no viene jugando y pueden decir, claro, nosotros recuperamos jugadores lesionados, nosotros descansamos, pero eso tampoco garantiza el éxito en esta serie. Sí, obviamente, si tomamos en cuenta el factor anímico llega mejor el herediano, eso no es un secreto. El herediano ganó la liga con Kaká contra el Motagua, un título que era un objetivo del club. Cerrando en Honduras, que es un detalle importante. Cerrando en Honduras, después clasifica en la última jornada cuando muchos lo dieron por eliminado. ¿Verdad? Que tenía pocas probabilidades. Ahí una ayuda del Cartaginés le sirvió para clasificar. Paradójico, suena eso, ¿verdad? Sí, es complicado. Así fue. Pero así sucedió. Después va al Estadio Ricardo Zapriza con solo un gol de ventaja y termina ganando en penales. Después le hace lo mismo a Liga Deportiva de la Juelense, haciendo que el sueño del 30, por lo menos para este torneo, no vaya a suceder en el equipo rojo y negro. Entonces, sí llega mejor anímicamente. Eso tampoco le garantiza nada al herediano. Yo no sé si Zapriza, porque no sé cuál Zapriza vamos a ver. Si llega Zapriza que vimos en el primer partido de la serie semifinal, el herediano va a ser campeón. Pero hay otros Zaprizas que hemos visto en el torneo que son Zaprizas muy buenos. Sí, sí, sí. Ahí estamos claros en que será un partido que Zapriza tiene para referenciar. O sea, decir, la última visita no se puede repetir. Porque si se repite, obviamente van a mermar las posibilidades de que puedan celebrar en el juego de vuelta. Pero escuchaba declaraciones de don Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Zapriza, de que quería cerrar la serie en casa o que él era preferible, o le hubiera de agrado de él cerrar la serie en casa. Sí, en una entrevista de nuestro compañero Cristian Brenes. Claro, igual eso no garantiza nada. Pero es un escenario mejor. O sea, usted no me va a decir que cerrar en casa no es positivo. Ya lo habíamos hablado en la edición anterior de Nación Deportiva. No, pero no por el estadio que pesa. Es más bonito jugar en casa, es mejor, se siente uno más cómodo. Más bonito es ganar, ya sea de visita o de local. Pero incluso, lo decíamos en Nación Deportiva, que no pesaban los estadios. No pesan. Y vea cómo el Herediano vuelve a triunfar de visitante. Ya son tres series de ida vuelta importantísimas, Motagua, Zapriza y Contralajuelense, que tienen hoy al Herediano siendo, disputándose el título y siendo uno de los mejores equipos. También hay que decir que la banca del Herediano no la tiene ningún otro equipo. No, pero igual, con tanto jugador, con condolencias, por ejemplo, el Herediano no pudo utilizar a Bernibur, que era otro de los jugadores que venía haciendo las cosas bien y no llegó al partido por problemas físicos. Pero decía Jafet que ya van a estar. Jafet dice muchas cosas y no todos están, ¿verdad? La mitad de los jugadores que Jafet dijo que estaban, no estaban. Todo juega en esta fase. Claro, Jafet, imagínese, metió a Medford en la banca. Todo juega. Todo juega. Vamos a esperar a ver qué nos van a dar estos dos equipos, porque se determinará qué tan concentrados están. Yo creo que a veces estos partidos que no han estado a prisa son más mentales. O sea, es llegar con más, está bien, no llegan con ritmo, pero sí con una inteligencia emocional más fuerte que el rival. Sí, la fortaleza mental es muy importante. Tendremos todos los detalles de la final del Club Esporer Herediano frente al Deportivo Zapriza en Nación.com.